Hemos tomado como cuerpo la iniciativa de la fundación del Centro de Estudios de Arturo Frondizi, presidente Arturo Frondizi, después un grupo de vecinos de acá de Bariloche que se vienen trabajando por este homenaje. Este homenaje es por el 50 aniversario de la llegada al poder de Arturo Frondizi, que justamente fuera en Buenos Aires, pero aquí fuera derrocado y enviado al Hotel Tunkelem. Entonces esto se está conmemorando. También es importante aclarar que uno de los temas que vamos a seguramente recordar es que Arturo Frondizi estuvo en el Consejo Municipal en el año 87, reunido con los concejales de aquel entonces, estuvo conmemorando el derrocamiento. Siempre que hablamos de Frondizi hablamos de un estadista, entonces un poco vamos a hablar sobre el libro de Cardones, sobre por qué Frondizi fue un estadista, digamos que siempre se plantea. Y a nosotros que somos dirigentes de la ciudad en este momento también, como dirigentes locales siempre nos interesa conocer en política qué significa el estadismo, digamos, qué es lo que deja. Estamos viendo políticas vinculadas al Plan Castelo en provincia que van a ser a largo plazo, la política que llevada el gobierno nacional anterior, el tema de la fundación, por ejemplo, la creación de la Universidad Nacional de Río Negro, digamos, políticas que atraviesan y que dan cabida, entre otras muchas tantas. Pero bueno, un poco lo que vamos a analizar entre grupos de vecinos, grupos políticos, será un momento interesante que va a comenzar a las 18 horas del viernes, de este próximo viernes 23, en la sala del Consejo Municipal. Después va a haber iniciativas que sigan el sábado en el propio La Ruta 77, hay una ley provincial ya declarada por la legislatura, así que va a estar el vicegobernador de nuestra provincia, que declaró a la parte de la ruta del circuito chico, la ruta 77, como presidente Arturo Frondizi. Eso se va a recordar allí, eso va a ser en el Hotel Tunkele, porque como estuvo aquí, confinado aquí en el Hotel Tunkele, entonces hay muchas historias y muchas anécdotas de vecinos que estuvieron desde trabajando, acompañándolo, desde... ayer uno contaba que le pidió en algún momento que le cargara, le ayudó a cargar el camión de leña, digamos, esas cosas que empiezan a aparecer, y bueno, nos encontraremos con los vecinos, con los dirigentes políticos de entonces, los de ahora, y pensaremos en una ciudad futura. Así que es un poco el objetivo de este encuentro. No solo para recordar un poco la historia de Frondizi, sino también un poco la historia de Barilocho, porque estuvo aquí él. Sí, sí, por eso. Un poco reflexionar, mirar el pasado, siempre aprendiendo del pasado, para reflexionar. Él hizo hincapié, por eso hablé del tema de la universidad, digamos, como un eje, porque las discusiones que hubo en su momento, en el año 58, sobre el tema universitario, fue un tema importante. Y bueno, y mucho se habla del estadismo, de una persona, de un estadista como fue Frondizi, y uno que es dirigente, también escuchar para aprender y mirar hacia el futuro. El viernes a las 18 horas en el Consejo, ¿pueden venir todos los vecinos de San Carlos de Bariloche? Sí, sí, como siempre nuestras actividades acá en el Consejo son abiertas, es libre la entrada, obviamente gratuita, porque es una iniciativa, siempre así son las iniciativas del Consejo Municipal, y están todos invitados a participar en este encuentro recordatorio, como digo, para analizar el pasado y mirar hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!